El primero que hable, menos Juanita, burro será. Ahí está. Ay, caramba, perdón. Ninguno puede hablar, ni él. No sea burro, 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 burro. Bueno, mucha chaca, ok. No, no, no. Ahora sí, Juanita, va a explicar la receta. El primero que hable, menos Juanita, burro será. La receta. Piraña, sopa de piraña hoy día lo que se está presentando. Uno, dos, he puesto ya la cebolla al cazón este, ¿no? De aquí. ¿Me diste la pastilla? Perdón. Entonces, ahora le voy a poner el ajo, le voy a poner toda la verdura que se tiene que poner aquí, porque luego la voy a poner a la olla a presión para que vaya cociendo. Esto cose en olla a presión. Ajá. ¿Ya? Y esto de aquí, sí, sí, no importa que se deshaga, que se deshaga así. Ya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner, por ejemplo, esto de aquí lo vamos a meter aquí. Ya, para que eso se llama apio. Ya, sí, sí, sí. Vamos a poner esto, es brote de soya, vamos a poner solo la mitad, porque tiene que ir sazonando con el pescado. Luego, luego tiene que ir el cebollín un poco, porque lo demás no, voy a poner un poquito de esto que se llama cilantro y el ajo que lo voy a poner ahorita. Esperen un momento, poco a poco, uno por uno. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy enloquecer! ¡Pura, pura, pura, pura! ¡No, broma, 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 pura! Tengo que hablar, tengo que decir, son que... ¡No, broma, pura, pura, pura! ¡No, broma, pura, pura, pura!